El día de hoy te traigo este mapa de Minecraft en un bloque creado por Torantais Todos los créditos a él, así que bueno, vamos a la intro Y que pasa, gamers, vamos aquí en un nuevo video Para este suculento canal Y en esta ocasión, pues bueno, estamos aquí en otro video más Y bueno, el día de hoy les vengo a mostrar este mapa de OneBlockSurvive La descarga estará en la descripción Así que bueno, el video es para esto y como ven, comenzamos en un solo bloque Y bueno, yo ya tengo las herramientas de dirlo, ¿por qué? Porque soy hacker La mentira, mi mundo está por allá y ahora como chuchas voy para allá En lo que voy hacia allá sin caerme para no perder todo Pues bueno, les sigo comentando que la descarga de este mapa está en la descripción Lea indirecto por Mediafirex Y bueno, te preguntarán de qué trata, bueno, creo que si estás en este video sabes de qué trata Y bueno, es de que al picar este bloque te dan más bloques, en este caso me da este de madera Y así sucesivamente, comienzas en un solo bloque como lo hice allá Así que bueno, te vas a quedar pues parado ahí y comenzarás a picar con la mano Obviamente no te va a salir piedra así de, como les decía Obviamente no te va a salir piedra así como de la nada Sino que, pues bueno, al principio será pasto, madera Y bueno, tú tendrás que ampliar tu mundo en este caso Pues como ven ya tengo por ahí mi chamita Bueno, mis hornos Aquí tengo ya mi zona de cultivos Igual acá tengo pues bueno, mis vaquitas que están todas amontonadas Y bueno, aquí planeaba hacer una zona de cañas acá Y bien bonito Y bueno, pensaba que este sería un, yo que sé, un campo de flores Pero no crece Y bueno, como ven yo lo hice de dos pisos En este caso aquí voy a hacer, bueno, acá va a ser donde pondré el dragón El huevo de dragón cuando lo consiga Y aquí tengo una sala de cofres Y este man Ya aparece hasta en los calzones de una vuelta Y bueno, muy bien, sé que a nadie le interesa esto Pero pues la razón por la que están aquí es para descargar el mapa Así que bueno, vayan ya a reventar ese botón de like Para que les siga trayendo más mapitas como de este estilo En este caso pues bueno, tocó este Day One Vlog Y pues bueno, vayan a ver la descripción para poder descargarlo Así que bueno, esto fue YouTube Gamer Y hasta la próxima Suscríbete a tu millón Si le paso también a este canal para llegar rápidamente a los mis suscriptores Bye bye Si tienes un problema habla con mi abogada